La nueva religión no tiene mandamiento Mis putas son buenas, tos son de convento Estoy sonando hasta en el 2008 en los carros y los ventos Cada cuatro horas me tocan los medicamentos Mi gente está fría, yo no los caliento Cabrón, ciclo de ver como el calentamiento Si quiero me retiro feliz y contento Los carros, las cosas y los apartamentos Las cuentas en aumento Me muero y me hacen un monumento Estoy en mi momento Tengo estos bichotes con el que colento Cabrón, yo no miento Tirarme como otra tarde de darle al viento Tu cartera Gucci costó 1.500 Adentro en la mía 20.300 I feel like Jordan Me han copiado todos los movimientos Pero me quedé con el mala mía, lo siento Subimos de rango hasta el nivel leyenda No se hagan los soldos, quítese en las vendas Acá arriba no llega ni aunque el arma venda Si el ruso me llama Dile que lo quiero Pero ya yo no uso prenda Las leyes de la calle no tienen enmienda Eso no te sorprende así Que es lo que llevo abajo que hace que te ofenda No abuso de menores ni robo la ofrenda Ni te cierro en la escuela a mitad de merienda Yo solo me busco los míos, suelto la rienda Tú criticas y nosotros Subimos de rango Subimos de rango Subimos de rango Me puso a escribir mirando mi glopeta Y encontré la receta Pa' hacer versos de calidad como moñas violetas No quiero mis tricks en caletas Quiero verlos en casa, en torres por paletas Hijo de puta, tú no eres bichote por mover dos zetas 27 en la calle y de preso areñeta El miedo no factura La calle cambió, viejo, ahora está más dura Los bichotes no duran, son pocas las vías seguras Si nos metemos en tu casa y te enredes la cura Asegurado que ganamos, la vida es segura Otro día viviéndose, lo debo el rey en la altura Subimos de rango, ahora estamos en el tope Sigan soportando que las bendiciones me arropen Se duermen conmigo y aunque soy artista, no suelto la glope Tenemos la calle caliente Flow Heater Estrellas como las del Verde y los Beatles Nunca seguidor, siempre líder Aumento mi equidez de que firme con Alex Killer Subimos de rango, subimos de rango 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 Subimos de rango Se abren los cielos y caigo, yo tengo algo que no se compra Voy a ser memillo, siempre he sido el mantra Mezclando la calle y la música como Sinatra Vinimos de abajo Buscando la luz como un escarabajo La ley de atracción la trajo Llamo, vamos pa'l trabajo Y de las escaleras, cogí el atajo Por más presión que me dan, no me rajo 2019 el mundo lo viajo No vuelve a pasar más trabajo el viejo Cubanas que ciegan por el reflejo Te metas a decir que quiero la silla Te metas a decir que nació otra estrella De Don Penny Johnson, dos las botellas Copas arriba, que la vida es bella Subimos de rango Todo es creepy, no pango Juguete pa'l fango Subimos de rango El combo casuleando en la SUV Lambo Gracias a Dios se me dio Y todo el mundo mirando Gracias a Dios se me dio Y subimos de rango Churro Bad Bunny Boy Bad, 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 bad Uu Rrr Rrr Omi Churro Alec ¿Qué? Bueno dimelo paciencia Rrr Gracias por ver el video.